Salir temprano del camello en fechas especiales es la propuesta de ciertos legisladores. Es lo que se propone en el proyecto que cuando sea el cumpleaños del hijo, se pueda salir dos horitas antes de la jornada laboral. O sea... A mí me parece un tanto peligroso este proyecto. ¿Por qué? Porque van a llenarse de guaguas. Sí, van a llenarse de guaguas para tener un montón de días festivos en el año. Bueno, antes había en algunas instituciones, si usted cumplía años le daban el día libre. A usted como funcionario. Usted no necesita salir temprano si alguien cumpleaños. Yo estoy perfectamente divorciado, así es que no tendría para qué salir temprano. Pero no solo quieren celebrar los cumpleaños, sino también los aniversarios con la esposita. ¿Qué? Quisiera que cuando esté de aniversario con su esposa salir temprano. Por supuesto, si no en la casa aún no le dan con todo. ¿No se viene a camellar o cómo? Se viene a camellar al mediodía tal vez y luego se le va a ver. ¿Cómo va a trabajar? ¿Cómo va a trabajar? Por dos horitas nadie se va a morir. ¿Cómo va a terminar? Además que no son todos los días. ¿Lo van a dejar si no dejan celebrarse el aniversario con la esposa? Imagínense, después ahí lo mandan a la calle. ¿Cómo va a trabajar? ¿Cómo va a trabajar? Yo creo que hay tiempo para celebrar. No creo que hay que celebrar en horas de trabajo. Hay que celebrar fuera del trabajo. Hay tiempo para todo. La esposa no se pone brava si no llega el día del aniversario o si se demora un poquito. No hay ningún problema, se puede postergar para el fin de semana. La celebración y el cariño es la misma. Ya veremos si esta propuesta la aprueban o no. Daniela Feijó, en corto.